Me fui a pasar la tarde y junto con mi negrita Nos vimos caminando rumbo pa' la lumita Y con comodidad nos tiramos al mazo La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas las que por ya siento Y con comodidad nos tiramos al mazo La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Y eso Poquitos mentirosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Al brillante sol que amanece Cuando tu mirar se oscurece Y miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hacen pedacitos Y mi corazón se hacen pedacitos Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hacen pedacitos Y mi corazón se hacen pedacitos Venga, mira tan bonitos Venga, la batería compadre Para mi compa Marvin Swastegui Para todas las pepadas, para todos los pepos Ánimo Y de las cumbias que no pasan de moda compadre El Chundar está ahí Y se llama La Cumbia Sopesana Y dice Un, dos, tres, cuatro Venga, venga Es tuyo, primo, es tuyo Eso Venga Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Aca las cámaras de Pixel Records Venga, venga, venga Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Y muevelo, muevelo, muevelo La Cumbia Sopesana Chica, fin Pa' que bailes con ganas La Cumbia Sopesana Y llegó el caballo Pa' que bailes con ganas Échale, primo Venga, venga, venga Venga, venga Guayaste el caballo, primo Eso 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 Y seguimos bailando Seguimos bailando Eso Ven a mi cumbia Chunda de estar Eso Oye, popo Muevelo, popo Y seguimos bailando, compadre De los semitas Y yo tengo una yaquecita, primo Ahí te va, Charol Se te le dice Oye, Charol Eso Eso Yo tengo una yaquecita que se muestra en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve, se enamora Yo tengo una yaquecita que se muestra en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve, se enamora Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Eso, Pechuguita Eso, Pechuguita Chao Bueno, primo Eso Vaya con mi compa Vivi Saludazo, primazo Y todos los jeques dicen pues que detrás, compañero Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yori Y todos los jeques dicen pues que detrás, compañero Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yori Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Eso Ay, mi compa Fioli Saludazo Con frío Vamos a invitar ahí un compa que está pidiendo un palomazo Que se venga acá Suba, se comparen Mi compa que está pidiendo un palomazo a todos que yo me caso con Yori